El 29 de diciembre del año 2021, vente a Venezuela acompañando a la comunidad de Puerto Libre, donde pedimos a las autoridades de la alcaldía de Caroní que vengan a revisar y hacer el mantenimiento necesario a la vía principal de Puerto Libre, donde vemos este gran hueco donde inclusive hay aguas residuales, aguas negras que afectan el sector. Es un trabajo y es responsabilidad de la alcaldía de Caroní hacer su trabajo para el bienestar de la comunidad. Basta de tantas fiestas, de tantos megaproyectos, que los artistas se lleven el dinero y los dólares de los impuestos que pagan los pocos comercios que quedan en Guayana. La alcaldía de Caroní tiene la responsabilidad de atender las necesidades que tienen los ciudadanos de Puerto Libre. Gracias.